La guitarra clásica gana espacio en el ámbito cultural tunero y la prestigiosa concertista Elvira Escurtis es acreedora en buena medida de ese mérito. Sus peñas en la Asociación Hermanos Saiz y en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba han contribuido a ello. Por ejemplo, guitarra en verso, en la sede de nuestros creadores, fusionó esta vez la obra de Federico García Lorca con parte del Repertorio Musical Español. En representación de las letras tuneras estuvo la escritora María Liliana Celorrio y además de la protagonista Elvira Escurtis, el guitarrista Argibaldo Acebo, que celebra sus 20 años de entrega artística y la orquesta Isaac Nicola, amenizaron la noche. Estas entregas hacen crecer al espectador. A todas luces, la apreciación de la guitarra clásica engalana el contexto local de entregas artísticas. Muy bien por ello y enhorabuena. Anibis Labarta, LTV Noticias.